Muy buenas, yo os trago un vídeo más, esta vez es Battlerite Royale, o como se pronuncie Es cojonudo porque digo Battlerite, ahí en plan inglés, y Royale, super mal dicho La cuestión, es un juego de, pues un Battle Royale, pero de otro juego que no conocía yo, que es Battlerite O sea, ni puta idea, ya me el juego me lo han dado, de hecho lo pedí porque dije, hostia, un Battle Royale Vamos a probar cosas distintas que no sea Fortnite, Fortnite, Fortnite Así que, lo pedí, me lo dieron, ajá, ajá, he estado jugando bastantes horas, la verdad, pero O el juego está, como dicen las opiniones de Steam, ultra desequilibrado Y básicamente, solo para ganar tienes que pillarte siempre al mismo tío, que es por ejemplo No sé, digamos, es que no veis un momento que vosotros no estáis viendo el ratón Y sí, aquí en directo vamos a poner, que veáis el ratón A lo mejor solo puedes ganar con el tío este, yo que sé, o porque he visto mucha gente que lo lleva Es este, ¿no? Sí Eh, y mucha gente también que lleva, creo que es este O este, este, también lleva mucho este Pero a mí me sale de los cojones ir con esta, quiero ganar con esta, mira, es nivel 11 El resto, juego con esta, el tutorial o algo así Nivel 2 Creo que elegí a esta también una vez, nivel 3, dos partidas hice Pero que a mí me gusta esta, quiero jugar con esta, además tengo la skin esta de vaquero Que la verdad es que me flipa, o sea, me encanta Y quiero ir con esta, la cuestión es que soy incapaz de matar a nadie Y ahora voy a hacer, voy a grabar Y os voy a poner las partidas En plan, no sé si mejores, no sé cómo lo haré No sé cómo lo haré, pero lo quiero grabar Porque esto es alucinante Y aquí básicamente compras tus primeros objetos Estos son El gallo chillando Son habilidades, yo, bueno, aquí pone recomendado Recomendado, yo compro siempre la barra espaciadora Que es el movimiento de, para moverse rápido, básicamente Tenemos aquí una de sigilo Un disparo incapacitante Un disparo como en área Que los deja, los, los aleja un poco Y el francotirador que es como muy Muy lejos, obviamente Voy a comprar el francotirador Después aquí puedes comprar rocas o poción curativa Yo compro la poción curativa Ahora veréis el, este, es el caso de este personaje Después cada uno tiene sus habilidades El francotirador como veis llega Ultra lejos, se ha pasado de la pantalla Este es el ataque normal Bueno, este ya me habría matado Pero nada, que es imposible matar a nadie Y quiero que lo veáis Porque el juego me gusta, tío El juego me gusta mucho El concepto El que se controle así como se controla Que se vea como se ve Todo, todo me parece, me parece cojonudo Lo que no me gusta Es que, lo que dicen las, las, las opiniones De, de la gente de Steam y tal Es que está súper desequilibrado Los personajes Y yo me di cuenta de esto La primera partida que jugué Ya noté que algo no iba bien Pero después pensé Pero es que siempre me pasa lo mismo O sea, soy yo, no soy muy bueno Así que, en fin Pero estoy viendo que no Que el juego está desequilibrado Posiblemente, ya te digo Porque ahora veréis Vosotros me diréis Bueno, tú caes Cuando estás cayendo La gente aparece en el mapa Cuando estás en el suelo ya no Aparece donde ha muerto alguien Y poco más Y tú básicamente Estos son los cofres Por decirlo de alguna manera De aquí sacas las habilidades Oro para comprar más Que hay unas tiendas por ahí sueltas Aquí veréis una zona de curación Que obviamente si me faltara vida Pues aquí me curaría Aquí ya ha muerto alguien Aquí a la derecha Así que voy a ir yo Y así muero Y veis de que va el juego Porque parece que va de morir Como el del otro día Es flipante Y el gallo, yo no sé De verdad Yo creo que el gallo Me escucha la voz y dice ¿Qué dice este? Se pone a gritar Porque te juro que estaba en silencio Hasta que haya llegado ¿Dónde está este? Está por ahí creo Está por esa zona No, pero es que aquí hay otro Mira, se están pegando dos Es mi oportunidad Ni de coña, chaval Porque uno solo quiere escaparse Y el otro solo quiere atacar Y si me meto yo Me terminan atacando a mí Oh, he matado a alguien Bueno, no lo he matado yo Adiós Que te pires ¿Ves? Hay gente Por lo veo O sea Por lo que veo Hay gente como yo Que escapa Pero es que si no es imposible, tío También puedes quedarte aquí Venga Vamos a hacer una partida De quedarme aquí todo el día No sé, tío Pero es que, a ver Yo en realidad pensaba hacer En plan gracia Recopilación de muertes Pero veo Que primero debería hablar un poco del juego Y explicar cómo Para que lo veáis También hay Bueno, los cofres O las orbes Que hemos visto Eran todas azules ¿No? Pues hay algunas Que son Violetas Lilas, moradas, púrpuras Llámalo como quieras Lilas Y Bueno, pues son mejores Después hay otras Que son Aquí Esta es la casa Donde he estado yo No lo sé Ya me he perdido La TNT Básicamente si le disparas Crea una zona de boom Explosión y fuego La gente que está aquí Se hace daño Esta es una tienda Vamos a ver si puedo comprar algo No puedo comprar nada Aquí tenemos Pasivas Aquí tenemos Habilidades Está viniendo un tío Que venga Hola Pero es que ¿Ves? Me matan Me matan enseguida Tenía la misma vida que él Y yo estaba disparando Y él me hace pam Pum No sé Me matan un montón No puedo hacer nada Soy incapaz de matar a nadie He pensado ahora Voy a escapar Pero si me escapo Podría ir atacando Ya que soy un A distancia O sea Un tío Que Un personaje Que tira a distancia Bueno pues puedo aprovechar Uy He intentado Dispararle Pero le quitaba Una puta mierda Todas las otras habilidades En enfriamiento Básicamente tenía que esperar Unos segundos Para que se recargaran Entonces ¿Qué hacía yo ahí? No podía hacer nada Más que moverme Y claro Y el tío No sé Parece que todo el mundo Tiene las mejores habilidades del mundo Que se enfrían En dos segundos Menos las mías Que son De cinco o seis segundos Entonces Pues no podía hacer nada Y aunque pudiese Haber hecho Aunque pudiese Haber hecho Me suena muy mal Aunque hubiese podido Hacer algo Ahora mejor Da igual Me encuentran Y me matan Si aprieto la cu Que es el de sigilo Me voy Doy 70 vueltas Por el mapa Pero es que resulta Que el tío Por algún motivo Sabe exactamente En qué seto Me voy a esconder O dónde voy a estar Y entonces vienen Los tontos De los cojones Me encuentran Y me hacen Vale ya estoy muerto Es que así Me hacen un ataque básico Así Vale Mira a ver Ah claro no Que aquí no te quitan vida No aparecen ni números Ni nada Pero Pam Ah ya estoy muerto No sé Es que También hay pasivas Veis esto de aquí Ranura de equipo Las pasivas Hay algunas que te dan vida Algunas que te dan Más ataque Más defensa Yo que sé Cosas pasivas Lo típico Lo normal Pero yo no sé Si la gente tiene la suerte Eso es lag por cierto Tiene la suerte De encontrarse Los mejores objetos Nada más aterrizar O es que si no O que verdaderamente Está todo Desequilibrado Voy a tirarme enseguida Que se pueda Por ejemplo Ya Y así Pues mira Ya estoy en el suelo En serio Tiene que venir uno Justo donde voy yo ¿No? No vale Se va un poco A otro sitio Pues nada A ver si consigo algo Porque también me pasa Mira la cula de sigilo También me pasa muchas veces Que todo lo que consigo Todo lo que me dan Ya lo tengo Y no lo puedo coger Es maravilloso todo ¿Veis? Aquí me va a dar cosas mejores En teoría Y ves Barra espaciadora No me podías dar La R o la E No, no, no La barra espaciadora Pues entonces Eso me indica Que tengo que comprarme Siempre La R y la E Porque la barra espaciadora Me la dan En todos los cofres Y aquí Joder puto gallo Lo voy a matar Es que Yo no sé por qué Pero Me pongo a hablar Me pongo a grabar Vale Aquí había un Como una plataforma Para irse de aquí Te pones encima Y es como un saltador Del Fortnite Para que me entendáis Y Te puedes ir rápido A otro sitio La zona Como veis Se cierra Aleatoriamente En el mapa No sé si es aleatorio Supongo que sí Vamos Quiero pensar que lo es Y yo que sé Pero Bueno Me pasa eso Que me gusta mucho El concepto del juego El gancho ninja Y para qué quiero yo eso Si después no Es que no quiero nada Voy a usar esto Que es el saltador Con lo que os he dicho antes Y vamos a ir a otro sitio Por probar Aquí está todo muy silencioso Pero Ha habido gente O O no No había cofres aquí Ni siquiera Porque normalmente Dejan como un resto Azul Gato Tira Esos sonidos Creo No estoy seguro Pero creo que es cuando muere alguien Creo que viene alguien Por ahí detrás No Si no Ajá En fin Si si El ruido ese del La campana es cuando alguien muere Y te dice En qué dirección ha muerto Y tal Mira Una mejora del disparo principal No está mal Bueno No es una mejora Técnicamente Simplemente el mismo disparo Pero Categoría superior Hace más daño Yo que sé Aquí ha habido gente Hola ¿Veis? La vida que le he quitado yo La vida que me ha quitado él Es verdad Que no tengo nada Pero ¿Veis la vida que me quita? Pero ¿Os parece normal? Porque a mí No 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 ¡Gracias! Hostia, he matado a uno No me lo puedo creer Pero veis como se estaba escapando Yo ya creía, como siempre me pasa, que seguiría Que no lo volvería a ver Pero mira, he matado a uno, por lo menos Tío, yo que sé, algo he hecho Otra cosa que creo que no he dicho es que puedes montar Yo tengo una cabra Hay gente que tiene dragones Pero bueno Pillas la cabra y te vas Comienza lento Pero cuando pilla velocidad Ya sí, sí que va rápido Pues ya está ¡Gracias! Pues nada, hijo de puta, tío Es que no puedo hacer nada Todos se me escapan y yo no puedo escapar de nadie Acabo de leer una opinión de Steam La última que me salía Que era un tío que dice Que ya hubiera jugado al BattleRide original Por decirlo así Y dice que Es poco amigable Para los que no conocen BattleRide Y yo que sé, compañero No conozco BattleRide Y esa opinión como que Me siento un poco identificada, ¿sabes? Porque yo no conozco a los personajes Yo simplemente sé que esta es la que estoy llevando yo Me gusta, quiero llevarla a ella No quiero Coño, ¿qué? No quiero ir con un personaje que no me gusta Físicamente Ni su estilo Ni nada Y esta con la esquina además que me tocó Del vaquero Pues sí que Me hace mucha ilusión Utilizarla Pero Claro Sí que estoy un poco cansado de morir Dice el comentario Si no conocen el juego y tal Será un poco más difícil Se cansarán de morir Tienen que buscar una forma Los desarrolladores De hacer que el juego sea un poco más Más apto para cualquier persona Yo eso no sé hasta qué punto es cierto o no O sea, el juego está bien El problema es Bueno, pues básicamente ese sí Que hay gente que ya ha jugado a BattleRide Y parece que Saben Conocen mucho mejor a los personajes Supongo que usan Habilidades muy parecidas O las mismas O lo que sea ¿Qué pasa, compañero? Y además encima Viene el gilipollas otro En fin Me he cansado, tío Me he cansado Me he cansado de morir De morir hoy He jugado a lo mejor una hora Y ya estoy hasta los cojones Así que nada Os dejo Os dejo que vosotros Digáis si os gusta el juego ¿No? A mí el juego como tal Me gusta El problema es la puta gente O que O que Sí O a lo mejor es problema del juego Que está desequilibrado Algunos personajes son una mierda Y justo Y que me gusta a mí Es una mierda No lo sé Pero Habéis visto como A ese tío Le he hecho daño Primero con el salto Después con el Francotirador Le he quitado Como un poco menos De media vida Después le he disparado Pin Pam Pam No he parado de disparar Tampoco podía hacer yo Otra cosa No tenía más habilidades Y el tío hace Pam Pam Me quita más él a mí Que yo a él Y Además Viene aquí El señor Volnerer Su puta madre Y se aprovecha Y me mata Bueno pues nada Adiós Gracias por ver el video